Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada del contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. ¡Rola el intro! ¡Bienvenidos, gente, al podcast que ya existe! O no. O no. El día de hoy tenemos el gustazo, estamos de manteles largos de tener aquí al señor Eduardo Espinos. ¿Qué onda? ¿Cómo no? ¿Cómo te encuentras, güey? Yo, bien, acabo de comer muchas costillas y brisket. ¿Qué es brisket? ¿El brisket? ¿Sabes qué es el brisket? No. O sea, a lo mejor tiene algo que ver con carne y pues yo no soy consumidor de carnes rojas, pero no sé qué es el brisket. Ah, ok. No entiendo. O tiene que ver mucho con Chihuahua porque también tengo un año apenas viviendo acá. Ok. Y desconozco totalmente. Pues no, es más como... Es más gringo, pero sí en el norte hay mucho de eso. O sea, el brisket es una carne, es un corte de carne, pero que se hace así como grande, ahumado, horneado y luego lo partes en rebanaditas. O sea, se expande al cocinarse. No, no. O sea, literal es como todo el... Es un pedazo gigante de la vaca que cocinas todo junto y luego ya nomás lo rebanas. Eso como un pescado sarrandeado. Yo que soy de costa, ¿no? La referencia. No, no sabía qué era el brisket. O sea, es como otro... Como el tip bone, ¿así? ¿Es un corte? Algo así, pero es mucho más grande y por lo general se... O sea, mucha gente lo come como que en ocasiones especiales. O sea, es costoso. Pues es que, o sea, como te lo venden... La pieza entera, sí, es costoso. Es medio pecho de la vaca, o sea, está grande. Bueno, es mucho gusto. Por primera vez, la verdad, estoy un poco nervioso porque siento que es la persona más grande, al menos mediáticamente hablando, que ha venido aquí a este programa y la verdad estoy muy agradecido. Tal vez de edad también, güey. ¿De edad también? Ajá. No, de edad no. ¿No? Ok. ¿De edad no? ¿Cómo se dice? ¿Tienes 36? ¿36? ¿Vas a cumplir 37, Simón? Vas a cumplir 37 y vas a cumplir ya casi nueve años con el stand-up, ¿no? ¿Te he entendido? Sí. O a lo mejor y... No, ya los cumplí en junio, Simón. En junio. Excelente. ¿Y no celebraste al respecto? ¿No hiciste nada? ¿No haces algo anual? No, realmente no. Nomás me acuerdo de... Ah, mira, ya pasó otro año. ¡Wow! ¿Y no tienes como una meta para los 10? Ya ves que dices que... Continuar. Continuar. No, pero ya ves que dices que... O sea, tus referencias más al inicio eran que... Ajá. A partir de los 10 años ya encontrabas como que tu voz, ¿no? Sí, mamá. ¿No tienes algo planeado o al menos hacer, no sé, algo como que especial para... Pues sí quiero hacer un especial justo con el show que traigo ahorita. Con Cruel. Ajá. Ese quiero grabarlo, yo creo. Mi idea era grabarlo este año, pero yo creo que mejor lo voy a grabar a principios del próximo. ¿Cuánto tiempo llevas con el show este? Pues es que había empezado a planearlo en el 2019. Yo dije, ah, mira, qué padre. Finales del 2000... Empezado a planear. Sí, o sea, como que ya tenía tiempo haciendo stand-up, pero para armar un show así como tal, pues no, o sea, nomás era de, ah, voy y me subo a cualquier lugar que me den chance de subirme y a veces hace 5 minutos, a veces 10, a veces te piden media hora y muchas veces ni la tienes, pero ahí vas a hacerla. Sí, o sea, tenías 4 años ya, por así decirlo, haciendo stand-up y a partir de ese año empezaste a considerar hacer tu primer especial. Sí, dije, ok, vamos a... O sea, tenías 4 años así aventándote, nomás. Pues sí, nomás haciendo stand-up así como que con lo que se pudiera. Ok. Y ya por ahí del quinto año cuando empieza a pegar el podcast de Leyendas Legendarias fue de, ah, mira, pues igual puedo aprovechar, puedo ya como que armar bien un set de una hora y luego puedo tal vez salir de gira. Eso fue a finales del 2019. Ajá. Entonces agarré un lugar allá en Juárez, un cafecito que se llamaba Este Cielito Lindo, un café que le cabían 20 personas. Hice 4 shows así en un mes como para irle dando forma. ¿4 shows del mismo show? Sí, para ir como que revisando notas y todo y luego dije, ah, no, pues a principios del 2020 me aviento otra corridita así y salimos. Y luego, pandemia. Sí. Ajá. ¿Y te estuviste cuánto encerrado en cuestiones de comedia? Bueno, de eventos. Ay, güey, pues sí, este, pues prácticamente hasta que se renovaron como año y medio que fue de, empezaron a hacerlos, pero con los lugares a capacidad así de 30% limitada. Eh, perdón. El brisket. No, y este, y cuando regresamos, como que agarré la rutina otra vez y fue de, ay, güey, pues es que ya pasaron dos años casi desde la última vez que lo hice. Y como que ya no me gustó exactamente cómo estaba estructurada. Dije, ok, vamos a trabajarla de nuevo. Entonces, la primera versión que probé en el 2019, la versión que está ahorita, pues es como 50% diferente mínimo de todo. Sí, sí, una pregunta que te quería hacer porque hace como una semana vino, bueno, se me sube el muerto, que es Iván Solín y Alex Quiroz. Sí, nosotros andamos en Veracruz. El Alex Quiroz me mandó mensaje de, güey, te puedo, puedes ir al show. Y yo, no, güey, voy a estar en Veracruz. Bueno, vamos a ver un show de más en un día antes en Juárez. Dije, güey, desde un día antes me voy a Veracruz. No mames. Simón. Bueno, y cuando ellos vinieron, pues yo tenía la posibilidad de grabar con ellos, no se dio. Pero al investigarlos, pues había unas preguntas acerca de cuánto cambiaba tu especial o cuánto tiempo de prueba tenías alrededor de lo que tú, pues tenías en tu gira, ¿no? Ajá. Entonces, me llama la atención preguntarte a ti, digo, no sé si tenga que ver el hecho de la pandemia o si a partir de que se reanudó la pandemia también había un porcentaje de cambio en tu rutina como la empezaste a girar ahorita. Sí, o sea, desde que regresamos fue como de, dije, estos 20 minutos de plano yo no los quiero usar. Ok, fue el inicio. Sí, al inicio de la pandemia fue de ya, o sea, el 20%, no, si son 60 minutos, el 30% del show ya, bye. Un tercio del show dije, nah, vamos a ver qué más se me ocurrió. Y luego, por ahí, este, como un año después fue de, estos otros me invitaron a grabar para el podcast de stand-up de Spotify. Y me dijeron, ah, pues te piden de 10 a 12 minutos, que ya si los usas aquí ya no se pueden grabar en otro lado. Ok. Entonces dije, ok, estos 10 minutos los voy a sacar de aquí y pues ya no los voy a poder usar. Es como ya no los voy a poder grabar, pues ya para que los llevo en vivo, o sea, ya que se queden ahí grabados en el pedo de Spotify. Entonces ya me deshice de media hora de, o sea, de lo que tenía. Digamos que no lo mataste, simplemente lo... Ajá, sí, claro. Lo hice en adopción. Lo retiré, así, ok, bueno, este pedo ya no va a ser parte de este show, pero ese queda para la posteridad. Ajá. Y luego ya fue de llenar esos otros 10 minutos. Y sí va cambiando, o sea, desde... Cada comediante tiene su proceso, ¿no? Hay unos que les toma menos tiempo que a otros escribir. Hay unos que cada año pueden armarse un show nuevo, otros que les toma dos, tres años o más. La verdad, este es como que mi primer, así, show completo ya bien armado y todo. Y pues, digo, con todo y pandemia, pues ha tomado tres años armarlo. Ok, pero ¿no hay una cierta... Un cierto momento como de micrófono abierto alrededor de tu show? Pues sí, o sea... O al inicio, o cómo funciona. Por lo regular, o sea, por ejemplo, ahorita que estoy con esto y que digo, ok, bueno, ya tengo la meta, ¿no? De 2024 quiero sacar este material ya como un especial. Tengo que tener material para cuando termine esto, ¿no? Entonces, ahorita, pues sí, o sea, en las giras y todo hago este material y luego en los open mics ahí en Juárez, que de hecho es el objeto que traigo, güey. Ok. En los open mics ahí en Juárez, ahí es donde pruebo material que no es el que estoy usando ya en el show, porque pues el show ya está armado. Es independiente, sí. Y si no aprovechas los opens en otros lados donde te presentas para calar material también, o sientes que manchas un poco la imagen de, ah, viene este a presentarse y quiero verlo, o cómo funciona en tu cabeza así el... ¿Qué tanta presión hay dentro de tus open mics afuera y en Juárez y qué tanto sale de ahí? Pues la presión es que en un open mic realmente la única presión que yo considero que debe haber es la propia, es la que tú te pones, porque tú a un open mic con micrófono abierto tú vas a probar tu material. Y lo único que está como que en tu cabeza, o debe estar en tu cabeza, por lo menos para mí es, ¿qué es lo que voy a hacer con este material? Y si se ríe la gente, que bueno, si no se ríe, pues tengo que seguirlo trabajando más. Y hay gente que luego se estresa, dice, ay, es que no hay gente, o hay mucha gente, y cuando hay mucha gente lo ven como si fuera un show y dicen, a lo mejor uso mi material que ya funciona, porque vino gente. Y dicen, no, pues es para que tú hagas lo que tú quieras. Entonces, el nada más subirte constantemente a los open mics te va a dar tablas y experiencia. Entonces, ayuda. Hay veces que hay unos que se suben un año con los mismos cinco minutos, y pues igual terminan bien chingones esos cinco minutos, pero pues es su proceso, ¿no? Cada quien tiene lo suyo. Hay güeyes que se suben cada semana con material diferente, también eso hace su proceso a cada quien. Pero pues mi proceso es, yo voy, pruebo material, lo afino, o lo pruebo otra vez, y luego agarro otro pedazo de material, lo pruebo, lo afino, y así me lo voy como que armando. Y luego ya después armó un showcito como más pequeño, donde ya puedo como que empezar a darle forma. Ok. ¿Cómo juntar tres comediantes y hacer media hora cada quien? Sí, hacer como un tipo de show que es algo así, que hace poco hice uno ya en Juárez, en El Pate de Perro, con la productora de esta Frida Araujo, público difícil. Bueno, Frida, Jair, Ángel, Mariano, pero que aquí no me nos falta Diana, Fabi, Omar, creo que son todos, Kevin, son un chingo. Sí, ya son demasiados. Esa productora es como la mitad de la escena. ¿La mitad de la escena de Juárez? Ajá, sí, como que ya hay varias productoras en Juárez y como que todos son cuatro o cinco mínimo ahí trabajando. Y ya van agarrando demasiado recorrido, ¿no? Pero antes de eso, o sea, me hace sentido lo que dices acerca de los open mics, pero ¿estás de acuerdo que al menos la gente que no tiene tanto el foco dentro de sí tiende a sentirse un poco más cómoda o no sé si tú dentro del gremio de la comedia tengas como que un recuerdo de que alguien te ha dicho que prueba los opens de otra manera o que hace opens independientes para poner su material porque tampoco es como que Franco Escamilla puede ir. O sea, sí puede, pero no sé qué tan probable es que él pruebe su rutina en un open mic así arbitrariamente. No sé. Muchas veces también lo que hacen otros comediantes es de que a lo mejor en su rutina, o sea, ya cuando están haciendo giras, que ya saben cuál es su rutina. Por ejemplo, yo sé cuál es el set list de Cruel. Yo ya sé cuál es. Siempre lo tengo ahí anotado y ya sé que no va a cambiar. O sea, ahí está. Y, por ejemplo, ayer que tuve el show en Juárez, metí un chiste nuevo de unos tres, cuatro minutos que sé que no va a ser parte del show cuando lo grabe. Ok. Pero también es como que, ah, o sea, puedo usar aquí, o sea, ya abrí el show, todo bien, voy avanzando, digo, ah, vamos a meter esto aquí a ver cómo funciona. Y luego ya como que también de repente lo usas. Porque también luego en los open mics tienes cinco, siete minutos y te va bien. Tres si eres nuevo. Y a veces que quieres probar cosas que son un poco más extensas está complicado porque no hay tiempo. Sí, que tienes que contextualizar un poco más para poderle agregar la esencia, ¿no? Sí, entonces, este, pues, cada quien va encontrando la manera de ir probando sus chistes. Entonces, yo sí de repente en los shows cuando veo que el público está a gusto y que no hay presión de tiempo porque nos vayan a correr del lugar rápido o algo así, a lo mejor me meto unos diez minutos extras para estar probando cosas. Pero no siempre. O sea, depende también del lugar y del momento. Y cómo haces para anclar y desanclar ese chiste que pruebas dentro del especial y luego que funcione como aislado. O sea, si es complicado encontrar como que ese sweet spot, por así decirlo, para meter y sacar o cómo funciona en tu cabeza. O qué utilizas para anclar eso. Pues realmente, o sea, digo, mi regla cuando voy a usar material que estoy probando en un show en el que la gente pagó un cover es ni abrir ni cerrar con ese material. Ok. Porque vas a abrir con algo que sabes que va a meter a la gente en el mood y vas a cerrar con algo que sabes que los va a dejar satisfechos. Entonces, no abres ni cierras con un chiste nuevo que no esté probado. Pues porque no pagaron para verte probar material. Se supone que ya llevas lo mejor. Entonces, por ahí en medio dices, ah, mira, la gente anda a modo. Vamos a ver cómo reaccionan. Metes algo si funciona chido. Si no, pues dices, me regreso a la rutina como estaba planeado. O sea, lo metes sin contexto. O sea, dices, ah, pues. O sea, interactúas con el público o algo así y ya lo metes y luego regresas. O también ha habido ocasiones en las que tiene sentido con la relación que llevas. Sí, a veces tiene sentido, pero luego también tengo que estar consciente que cuando lo cuente fuera del contexto de un show que ya está armado, pues no va a estar ese contexto ahí. Entonces, luego va a tener que dar otro contexto. Lo va a tener que, como que, arropar de otra forma. ¿Y no te ha pasado que se te va la onda cuando empiezas a tratar de hacer eso? ¿O te ha pasado algo así al principio que no sabías cómo regresar a las bases del showcase? Del setlist, perdón. A veces, pero ya tiene rato que no me pasa. Pero tal vez puede pasar. O sea, uno de repente se le va el pedo ahí arriba. ¿Y qué haces en esos casos? Nomás dices, se me fue el pedo. ¿Y tratas de acordarte? Depende. O sea, por lo regular, este, intento, pues, o sea, ser honesto. O sea, si estoy con la gente, digo, ah, perdón, ¿saben qué? Ese no funcionó ni pedo, la cagué en esto, lo que sea. Y ya como que la misma gente dice, ah, ok, va, no hay pedo y sigues. Pero, o sea, perderle también el miedo a... Al miedo. Ajá, está cabrón. Tienes un comentario acerca del miedo, ¿no? Que no debes de tenerle miedo al miedo o algo así. Suena bien mamón, güey, pero es que es verdad. Suena bien mamón porque ya te arrepientes de haberlo dicho. No, no me arrepiento de haberlo dicho. O porque sigue sonando mamón en sí mismo. Sigue sonando mamón, sigue... O sea, suena como que alguien que te dice, acuérdate que no poder es para la gente que no puede. O sea, es... Porque es una paradoja, güey. Ok. Pero hay gente que, o sea, realmente, si tuviera que como que profundizar un poquito en explicar eso, sería el decir, o sea, la gente le asusta el no saber, por ejemplo, ¿no? La incertidumbre te causa miedo. Entonces, a lo que me refería, o a lo que me hace sentido a mí con ese mismo comentario cuando lo dije, es de que no debes... Que no te asuste la incertidumbre. Que no te asuste el no saber qué va a pasar. O sea, que no te asuste... O sea, que cuando va a pasar algo que no te esperas, o algo inesperado, que no te dé pánico, que no te dé miedo. A eso me refiero con no le tengas miedo al miedo. Que sé que suena estúpido y paradójico, pero... O sea, suena como frase... A mí me hace sentido, güey, la neta. Es que sí tiene sentido hasta cierto punto, pero si analizas gramáticamente la oración, estás negando la definición. Estás negando la definición de algo con la misma palabra. Entonces, está extraño. Suena así como que... No le tengas miedo al miedo. Luego una imagen de unas montañitas de fondo y la cara de Pablo Coelho. Como esas fotos de... ¿Cómo era esta página? Que tenían un formato negro, con un marco negro. Simón, los pósters. Y que están una foto y ahí tienen algo. No me acuerdo cómo se llamaba esa página. Había una página específica para... Había una de inglés que eran los pósters. Eran, este... Pósters desmotivacionales. Desmotivacionales. Simón. ¿No era desmotivaciones.com? La página en español. Ajá. Bueno, algo así. La gente que sabe, sabe, ¿no? Sí, ya son. Esas madres son reliquias del internet. Sí. Arte. Arte contemporáneo. De hecho, ahorita se empezó a usar más ya como... Como sátira. Como decir... Una foto de Randy Orton. Ajá. Dice... Eh... Tenía algo que ver con Orto. No me acuerdo de la referencia. Tenía la referencia específica. Qué fino. Ajá. Y es como la foto... Que en un inicio era como que serio, ¿no? De que algo desmotivacionante. Pero luego ya se empezó a... Es que en realidad empieza de una parodia de... O sea, había unos pósters que te vendían. Así que todavía los venden, güey. ¿Unos pósters? O sea, pero... Pósters motivacionales. O sea, que eran... Originalmente era una imagen. Una imagen bonita. Con el marco negro. Y un texto abajo que decía... Échale ganas. Cosas así. No le tengas miedo al miedo. Ajá. Si no le tengas miedo al miedo. Y esas más. Entonces, este... La gente... Los compraba así. Entonces la gente empezó a hacer... A manera de meme. O sea, vamos a usarlos de manera... Opuesta. Irónica. Irónica. Y luego ya eso se transformó en otra cosa completamente distinta. O sea, como que... El... El contexto original del meme ya se perdió. Y ahora... El meme que salió de desmotivacional... Es el contexto nuevo. Y los sobres se construyen. Y se van transformando los memes. Ok. ¿Tú has visto una relación en el sentido de... De la transformación de la comedia en general a través del internet? Porque ahorita ya veo yo la tipose y quién sabe qué cosas. Ajá. Y no lo entiendo. O sea... Ahorita está mucho el meme de que... Ah, no... Cuando sea rico no vaya a decir nada... Pero habrá señales. Ajá, pero habrá señales. Y luego... Cuando sea mudo no voy a decir nada... Pero habrá señales. Cuando ponga señales en vía pública no va a decir nada... Pero habrá señales. No, es que... Ajá. Mucho del humor... A mí me gusta mucho el humor este... Que va como que... De construyendo las cosas hasta que se vuelven absurdas. Como el meme este del mindfuck, ¿no? Que es así uno rezando... Ajá. Y luego se va expandiendo el cerebro y brillos... Y luego ya eres el universo y cosas así. Y son cosas que... O sea... Por ejemplo, en lo que me gusta a mí de comedia, de stand-up... Y de otras cosas... Hay un comediante que... Que a mí me gusta mucho que se llamaba Norm Macdonald. Y Norm Macdonald él decía que... Un chiste perfecto... Es cuando la premisa es igual al remate. O sea, es así la equivalencia perfecta. O sea, de que la premisa... Y el remate son lo mismo. Y nada más por acomodarlos... Este... Uno con otro. O sea... A eso me refiero de que... O sea, la premisa... Es el absurdo ya en sí. Ok. Y yo no tengo hasta ahorita ningún chiste que me haya salido así, pero... Ok, pero lo has tratado de... Lo he intentado hacer. Ajá, y está... Está curioso, pero siento que... Esos memes se acercan a eso. O sea... Empiezas con el... Este... No... O sea, cuando sea rico... No diré nada, pero habrá señales. Ajá. Y luego lo vas deconstruyendo así. Ok, ¿qué es una señal? Ah, puede ser una señal de lengua de señas. Puede ser un señalamiento. Puede... Este... Ok, pues... ¿Quién hace...? O sea, y vas como que encontrándole otro sentido a... Cuando sea Batman, no diré nada, pero habrá señales. Ajá, ese tipo de cosas. Entonces, ya el... Eso se vuelve como un formato de chiste dentro del que vas a estar jugando. Por eso me gusta mucho como... Un meme empieza como que así bien... Y luego, en cuestión de dos, tres días, se degrada algo completamente absurdo que sigue teniendo sentido dentro del contexto original del meme. Sí, pero la gente que ve el meme ya deconstruido no entiende. Ya no le va a entender ni madre. O a lo mejor sí le entiende porque tiene un contexto en sí, pero no va a entender el trasfondo. Ajá. Sí, a lo mejor les va a dar risa, pero no van a saber por qué. O ellos van a... A decir, ah, nomás es un juego de palabras de... Este, no diré nada, pero habrá señales. Ah, mira, no dice nada porque es mudo. Ajá. Pero no entienden dónde viene. Pero no entienden el contexto. Como el... ¿Qué ciclo es el más mentiroso? Los leo. Ajá. Así. O sea, los leo de que... Pues es un tuit, ¿no? Sí, que escriban y así. Para la gente que no ha entendido porque... Ajá. Pero bueno... Digo, yo hace poco tuiteé de... Yo lo vi de Franevia, ese tuit. Sí, mon. Desconozco si haya sido suyo. No, no. Yo tuiteé hace poco con el rebranding de Twitter. O sea, yo tuiteé... ¿Cómo que Twitter cambió de nombre? Ay, X. Ajá. Pues es lo mismo. O sea, hubo gente que dijo ahí... No entiendo el contexto. Y yo, pues, de ahora se llama X. Sí, tiene sentido. Y también... Sí, o sea, es que... Y luego empiezan a cambiar de imagen... Ajá. Pero sigue siendo el mismo formato. Le meten a Boa Esponja, le meten a... Sí, sí, exacto. A Homero Simpson y... Se vuelve ya, este... No sé, o sea, a mí me gusta mucho el humor de internet. Siento que no se... O sea, el humor de internet, el humor, este... Ya sea en tweets, memes, sketches, videos cortos... A veces no se traduce a... A comedia física. A poder hacerlo en stand-up. Ajá. O a poder hacerlo en otros medios. Pero siento que tiene su lugar y es muy válido. Y luego siento que a veces me ningunean mucho la gente que nomás... Se hace como que comedia... Nomás, por ejemplo, que la gente que hace videos de TikTok... Y luego salen los que dicen... Ah, no, es que eso no es comedia. Nomás estás haciendo caras graciosas. Pues sí, güey, pero te reíste, ¿no? O sea, si te reíste es comedia. O sea, es como la gente que luego se pone a pelearse porque... Ah, no, es que tu género musical no está tan chido como el mío. Son diferentes, güey. O sea, los escuchas... Si quieres escuchar trap o quieres escuchar banda o quieres escuchar... Atul, pues cada quien puede hacer lo que quiera. Son diferentes géneros para diferentes moods. A veces quieres estar nomás en tu celular viendo... TikToks de gente usando audios... El audio del soy el diablo y ya, güey. Soy el diablo. Y hay veces que quieres ver un especial de stand-up de una hora que tiene una línea narrativa y todo. O sea, es válido. Ambas formas son válidas y yo las disfruto por igual, la neta. Ahorita que dices de lo que el remate sea igual a la premisa. Por ejemplo, el chiste este de Dave Chappelle que empieza diciendo que su remate va a ser... So I keep her in the pussy. Ah, sí. ¿Eso contaría como eso o eso es otra cosa? No, esa es otra herramienta distinta, pero... ¿Eso sería como un callback o algo así? Eso es un callback, Simón. Pero el... O sea, por ejemplo, el chiste que ponía de... Digo, la referencia, pues no se va a entender, pero... El chiste que usaba, por ejemplo, Norm MacDonald era de que... Este... Julia Roberts se iba a divorciar de Lyle Lovett. Un cantante con el que andaban hace 30 años. Sí. Y dice, y el divorcio es a causa de que se dio cuenta que era... Ella es Julia Roberts y él es Lyle Lovett. O sea, eso se refiere con él. O sea, la misma premisa es el remate. O sea, es como... No sé, digo, si lo aplicáramos con Belinda y Nodal sería... Ah, no, pues Belinda y Nodal se separaron. Porque Belinda se dio cuenta de que ella es Belinda y él es Nodal. O sea, como que estás poniendo la misma premisa de un modo que les das otro punto de vista. Ajá, pero sigue siendo lo mismo. Sí, o sea, sigue siendo lo mismo. Nomás lo estás poniendo en un punto de vista en el que ahora se ve absurdo y se ve tonto. Y así funciona. Nomás que está muy cabrón hacer ese tipo de chiste. O sea, ¿nunca has llegado a estar ni cerca de hacer eso? O en papel sí. O en otro formato a lo mejor. En papel sí, pero luego lo quiero probar en el escenario y no funciona. Y luego se vuelve esas cosas que te aferras y dices... Sí. Algún día va a pegar y nunca pega. ¿Pero por qué crees que no funcione si algún...? Porque siento que todavía no he logrado aplicarlo bien. O sea, falta de experiencia. O sea, como delivery o así. Sí, algo así. O falta de experiencia. O a lo mejor lo estoy buscando demasiado. Nomás me tiene que llegar solo. No sé. ¿Has visto alguno así en formato stand-up mexicano? No tendrá que ver con... No, sí creo que este... Fran tiene algo... O sea, siento que a Fran y Escalante sí les he visto como que hacer algo así. Pero no me acuerdo exactamente del chiste. O sea, no tendrá que ver la barrera del idioma. No, no. Hay ciertas cosas que me imagino que la barrera del idioma... Tú como que empezaste probando chistes en casinos en Estados Unidos. Ajá. Pues no sé qué diferencia te hayas dado... Bueno, ¿con qué te hayas topado? ¿Qué te hayas dicho? Ah, mira esto. A lo mejor no funciona tan así. Ajá. O simplemente es porque el lenguaje funciona diferente... Y las chistes funcionan diferente a través de ese mismo lenguaje. Antes me daba cuenta de algo que ya se está borrando en México. Que se me hace chido. De que cuando hacía... Que de repente me subía una semana a hacer un show... Un open mic en inglés y luego uno en español. O sea, los alternabas. Sí, porque pues era lo que había, ¿no? O sea, donde hubiera escenario me subía. Entonces me cruzaba al paso... O de repente había un open mic en un bar en Juárez y me iba ahí. Entonces era... Era una semana y una semana. Sí. Entonces era como que a veces... O a veces en la misma semana. Me tocaba hacer un... No sé, un miércoles uno, un viernes otro. Y me daba cuenta que... Como los gringos estaban ya mucho más acostumbrados al stand-up. Era... Era más sencillo ponerlos en contexto. Como que... O sea, como que sentía que... O sea, podía ser más directo al tratar de llegar a un punto o a un chiste o a un remate. Como que en inglés la gente... O por lo menos en Estados Unidos ya tenían... Una idea general como que ya metida en la cabeza. Porque están expuestos al stand-up desde hace 80 años. Sí. Y como que ya era más fácil. Como que ya entienden el ritmo de la estructura. Y como que en México apenas en los últimos 5 o 6 años ya se ha vuelto más fácil el que la gente entienda cómo funciona una rutina de stand-up. Cuando al principio la gente todavía tenía como esta idea de... Ah, pues es como Polo Polo. O es como Jorge Falcón. Pero no es. Pero es diferente. Entonces... Como que ya ahorita las generaciones que están consumiendo más stand-up. Que son... Ya son este... Y las que están subiendo a hacer stand-up. Que ya son... Pues gente de 20... O sea, de 10 años menor que yo. Sí. Ya traen... Ya este entendimiento de la estructura de cómo funciona un chiste de stand-up o una rutina. Y ya no tienes que como que guiarlos tanto en el proceso de... Ah, mira. Primero te voy a dar la premisa. Y te voy a explicar por qué. Y luego para que podamos llegar juntos al remate. O sea, como que ya es más... Más fácil. Es más corto el trayecto entre que la gente entienda de dónde estás partiendo. A dónde vas a llegar. Porque ya entienden. Ya ha habido mucha exposición del stand-up en México. Y ya es... Es gente que realmente está buscando consumir stand-up. No es gente que nomás está viendo de... Ay, vamos a ver qué es eso nuevo del stand-up. Por ahí tienes gente que es fan. Y que conoce a muchos comediantes. Del formato en sí. Ajá, exacto. Y ya como que esa parte es la que siento que ya se cerró esa brecha entre lo que me tocó ver allá y lo que se veía aquí hace 5 o 6 años. O sea, era más complicado aprovechar tus 5 minutos arriba del escenario antes en México que en Estados Unidos. O sea, era como un... Por lo menos en mi experiencia yo sí lo sentía. Por lo menos entre Juárez y el paso. ¿En porcentaje cuánto lo pondrías? O sea, si en Estados Unidos era el 100, suponiendo que ya están... Ajá. ¿Qué era el público que iba a consumir stand-up acá en México? ¿Cuánto era? ¿Un 30? ¿Un 40? Yo diría que como... Dependiendo también de la edad y la exposición del público, como entre un 50 y un 70%. O sea, si hacías 5 minutos en Juárez, en español... Al momento eran, ajá, en inglés, así de irte de chinga de nomás set-up punchline, eran 3 minutos. Porque los otros 2 minutos era como de tratar de llevar a la gente, como que guiarlos a donde llevan contigo en español. Y en inglés como que ya saben, ah, sí estoy en un show de stand-up y más o menos, pues, ahí, este, de cómo está el formato. O tal vez no conscientemente, es un pedo que ya traen ahí porque, pues, o sea, desde chiquitos están acostumbrados. O sea, prenden la tele y... O sea, aquí tenías que ser más anecdótico que one punchliner, por así decirlo. Yo siento que sí, por lo menos en mi experiencia. Digo, también el público de Juárez, pues, es diferente también al de otros países, digo, a otras ciudades. Sí. O sea, como que cada público también tiene lo suyo, pero, por lo menos en ese momento, sí me tocó a mí. ¿Y no cruzaba tanta gente Estados Unidos o por qué, o sea, por qué había tanto delay en el entendimiento, si se supone que es frontera y que... Sí siento que... A lo mejor mucho el slang sí se cambia, ¿no? Sí, pero siento que era como... O sea, es como la primera vez que le pones a alguien una película así, este, mamadora de cineteca. Sí, en inglés. La primera vez van a estar así como, ¿qué es esto? Pero después de varias van a decir, ah, ok, ya entendí. Siento que más o menos va por ahí el pedo. O sea, como que la primera vez que iban a un open mic o a un show es de, ok, ¿pero qué es esto? Y pues tenías que como que guiarlos un poquito para que entraran en el mood y estuvieran dispuestos a hacer un público que estaba abierto a reírse. Y ahorita es de, ah, mira, hay stand-up, vamos a ver, ya saben de qué van y ya está más fácil. Porque también al principio era de literal explicarle a los bares de, oye, queremos hacer stand-up, ¿qué es eso? Sí, sí, sí. O sea, ¿te tocó tocar puertas a ti, o sea, de primera mano? Sí. O tenías tu grupo. Pues éramos varios. Eran varios que ya traían la intención. ¿Y cómo se empezaron a dar cuenta de eso? O sea, ¿cómo se empezaron a unir si la escena estaba empezando? ¿Me explico? Ajá. Pues en sí porque... ¿Cómo coincidieron? O sea, yo me enteré de que iba a haber un open mic porque había habido un show de Alexis de Anda. Habían invitado a Badía a abrir el show. Él nunca había hecho stand-up, pero él había hecho comedia en sketches y cosas. Y le dijeron, ah, güey, pues súbete a ver qué pedo. Y luego ya después dijo, ah, vamos a hacer un open mic para hacer otro show después. Y ya me invitó. Y ya fue como que... Con tus 15 minutos inexistentes. Con mis 15 minutos que me saqué de, no son de chingados, güey. Todavía tengo hoy el setlist y... No mames, eso es quinsana. Oye, hablando de setlist. Se me fue ahorita que empezamos la conversación. Sí. Que lo mencionaste. Para la gente que no sepa, pues todo lo que veo aquí en el fondo son objetos que traen los invitados. Y muchas veces cuentan historias. Muchas veces se les olvida el objeto, la verdad. Y yo les invento historias, pues ustedes nunca van a saber a menos que lo mencionemos aquí. Pero en este caso, lo que trajiste, pues fue... Iba a traer este, porque me dijiste, ah, mira, te mando un link de lo que trata el podcast para que sepas más o menos. Entonces, iba a traerme una hoja aumentándole la madre a alguien más. Pero... Ok. Dije, no, no. Que me lo ganaron. Bueno. Entonces, me traje un setlist de los primeros dos, porque fueron así prácticamente seguidos. Los primeros dos. Los primeros dos setlist que grabé a propósito para subir a TikTok. Ok. ¿Y esto hace cuánto fue? Me viene la fecha. 13 del 9 del 22. Sí, 13 de noviembre de... Ajá. Y luego el otro fue el 25 de... El 25 de diciembre. No, de octubre. De octubre. Ok. O sea, que yo conscientemente dije, quiero decir esto, lo voy a grabar para subirlo a TikTok. ¿Y por qué te trataste tanto en entrar al formato TikTok si ahorita es lo que funciona? Por hueva. La neta. Por hueva. Es que las redes sociales en general todas me dan hueva. Todas. Es la parte que menos me gusta de mi trabajo, güey. Tener que estar en redes. Ajá. No me gusta. ¿Por qué no delegas esa sección? Digo, a lo mejor te sale contraproducente porque, por ejemplo, no te hubiera llegado mi mensaje, la neta. Siendo honesto, viéndolo desde un punto de vista externo, yo no siento que te hubiera llegado el mensaje de primero, man. Ah, probablemente no. Pero, o sea, el estar en redes y perdiendo tiempo y estar ahí pendejeando, chido. O sea, aparte me gusta. Pero el tener que estar pensando en subir cosas, estar actualizando y todo. En crecer la red. Esa parte es la que me da muchísima hueva, güey. Y es un pedo que he querido trabajar y este año es cuando más he subido cosas, pero de todos modos, o sea, decir, de que agarro un mes de buena racha y luego digo, no necesito un break. Y ya, o sea, no quiero subir nada en dos, tres semanas. Pues es que, como dices, pues eres workaholic, ¿no? O sea, ¿qué tanto de tu día se desperdiciaba de lo libre cuando tú querías hacer? Bueno, cuando me dices del mes este que llevabas ritmo ya en redes sociales. Sí, pues, o sea, es que yo también hago muchas cosas, entonces. Por eso te lo hago. Ajá, a veces, ajá. A lo mejor ya era burnout ya con esa añadidura. Sí, o sea, no se puede como que, o sea, no sé, siento que debería darle más prioridad, pero me cuesta mucho trabajo porque me da hueva. O sea, estar, incluso estar leyendo los mensajes no tengo pedos, pero tener que estar, ah, tengo que subir algo. Tener que contestarlos. No, pues contestarlos también es de, órale, pues, digo, no pasa nada. O sea, honestamente, solo contesto mensajes en Instagram. TikTok no tengo habilitados los mensajes. Entonces, cada que abra la aplicación me dice, habilita que todo el mundo te manda el mensaje. Le digo, que no, güey, quítate. Ajá. Facebook no lo tengo habilitado para que manden mensajes porque ahí nomás mandan mensajes, este, señores confundidos. O páginas de... O páginas de... Te ganaste un celular. Sí. Instagram ya también está lleno de esos. Y en Twitter tengo cerrados los mensajes. Sobre todo en Twitter. Sí. Bueno, y me llegó más hate por TikTok, la verdad. Pues es que... O sea, TikTok ahorita es la plataforma, es donde está todo el mundo. O sea, ahí hay de bueno y malo y... O sea, de repente subes algo y la gente es de... Se emociona, así de que, ¡ay, qué chido! Ajá, no, pero pues mucha gente que nomás está ahí, este... Scrolleando. Ajá, haciendo el doomscrolling, pues... Lo bonito de TikTok es de que no tienes que, este... Como que tener seguidores para que te pegue un video. Al mismo tiempo, lo culero de TikTok es de que tienes que seguir haciendo videos para que el algoritmo te tome en cuenta. Ajá. Y la parte, la primera parte, la desventaja que tienes, la primera... La ventaja que tiene de que no tienes que tener seguidores para que... La premisa es el remate. La parte de no tienes que tener un chingo de seguidores para que un video pueda... Despegar. Despegar. Está... Eso está chido. Porque no te tienes que, este, preocupar de... Primero tengo que crecer el perfil y todo. La reputación, vaya. Lo que no está chido es de que se lo muestran mucha gente que a lo mejor lo va a ver y va a decir que es esta mierda y va a comentar eso y se va a ir y nunca te va a volver a ver. Exactamente. Pero ya dejo su comentario de que es esta mierda, así de... Su comentario de... Oyes, bro, qué padre, este... ¿Dónde está el chiste? Bien aparte. O sea, cosas de eso. Qué buen dato, ojalá te hubiera preguntado. Ajá. El clásico, ¿no? Entonces, eh... Esa es como que la ventaja y la desventaja. Y la ventaja de cuando ya agarras una audiencia y cuando empiezas a subir contenido, este, que la gente ya está viendo. Ya generaste una audiencia, ¿no? De un nicho específico. Lo padre es de que ya como que ese componente de gente que nada más deja un comentario por chingar, pues ya no... ya es menos. Se vuelve menos, exactamente. Que ya está la gente que sí dice, ah, qué padre, y ponen más emojis. Y era que es la red más democrática del momento. Por lo pronto, o sea, parece, pero... ¿Tampoco? No, no creo, güey. ¿Por qué? Porque, o sea, las tendencias están plantadas. O sea, y las tendencias que son orgánicas, luego se dan cuenta y las empiezan a potencializar. O sea, las tendencias que no son plantadas, que llegan por su lado, luego las agarran y las plantan. Para que agarren más y la gente como que siga en la conversación. O sea, eso no es democrático realmente. Pues no. Pero, por ejemplo, en YouTube, ¿qué diferencia tendría comparado con TikTok? Que YouTube ya tiene la monetización y te... o sea, puedes meterle pauta a tus... Nadie usa YouTube Shorts, güey. ¿Nadie usa YouTube Shorts? Nadie usa YouTube Shorts. Por lo menos en Latinoamérica, ¿no? No sé. Es muy poca gente. Yo lo tenía planteado, la verdad. Porque llegó un punto en cuando iban empezando que todos decían, no, que esa es la nueva revelación de la internet. Y esa es la nueva medio de comunicación más fácil. Y yo dije, la neta, me da huevada. O sea, es un chingo de contenido. Siento que ahorita con lo que tengo me baste y me sobra. Y de repente veo Shorts que si tienen vistas. Por ejemplo, Ángel Garmont. Este, pues, el contenido que más frecuente tiene son Shorts de YouTube. Y la mayoría está arriba de 5K, ¿no? Sí, ya tenía un following en... O sea, en YouTube sí tienes que tener un poco de following para que el algoritmo lo tomase en cuenta. Ok. Es como ya tenía algo de following en YouTube, pues, le resultó más fácil. Pero yo como siento ahorita que está el panorama de esas redes es... Empieza en TikTok. Dos semanas después está en Instagram. Un mes después está en una compilación de videos en Facebook. De una página random de marcas de agua que sigue tu mamá. YouTube Shorts lo subes al mismo día que TikTok, pero... Nadie lo pena realmente. Te lo bajan por la misma mamá. Sí. En Twitter alguien agarra lo que subiste hace dos semanas en TikTok o una semana. Y luego se queja de ello. Y luego trae este así nomás de alguien, pelenme. Y también te faltó la etapa de la gente haciendo así. En TikTok. Sí. Señalándose a un lado, en dúo. Sí, bueno. Sí, eso, o sea, cuando llega... Cuando ya está empezando a llegar a Reels, es cuando ya la gente está haciendo su TikTok. Sí, bueno. O sea, como que así, más o menos, es la etapa. Y antes, ¿cuál era la etapa para empezar a crecer en redes sociales? O sea, creías que YouTube... Bueno, es que yo tengo entendido que YouTube al principio sí era como que más democrático. Y sí mostraba, al menos en las primeras páginas, cuando abrías el explorador de YouTube... Lo que estaba en tendencias a raíz de las búsquedas de la gente o de lo que veía la gente. Sí, pero luego YouTube se dio cuenta que tenía que generar dinero de algún modo y empezó a empujar contenido que generara clics. Por eso ahorita mucho contenido que literal es rage bait. Es el que pega porque la gente lo ve, aunque lo vea nomás por odiar lo que está viendo. Pero le meten anuncios y ellos ganan dinero, güey. Genera clics. Ellos realmente, sí, cuando tienes un canal como el que tenemos nosotros con leyendas, sí tenemos gente de YouTube que nos apoya y nos ayuda a implementar cosas. Y nos dicen, ah, miren, vamos a tener ese entrenamiento, esas otras cosas. Ok, ¿cómo es el sitio? Sí, como el componente humano de YouTube que trabaja junto con los creadores. Siento que se están esforzando mucho en tener una relación chida con ellos. Pero el algoritmo y la parte de que mete anuncios, a nosotros nos meten anuncios de... La inteligencia artificial de los anuncios. Sí, o sea, a nosotros nos meten anuncios de la iglesia mormona, güey. Ok. Sí. Cuando hablamos de cosas de religión o algo así, se acaba ese pedo. Y luego se le anuncio de pare de sufrir, fíjense. O sea, por un lado, qué raro que le estén mostrando eso a nuestros usuarios. Pero al mismo tiempo es de... Estamos recibiendo dinero de la religión por hablar mal de ellos, güey. Entonces, está muy extraño. Y es este... Sí siento que ahorita hay como que cada plataforma tiene... O sea, como que... Digamos que en su momento, en mi infancia, eran los canales de televisión. Era como consumías contenido. Era o televisión o radio. Y un canal de televisión te ponía ciertos programas. O te ponía deportes. O te ponía noticias. Cierta estación de radio te ponía un género de música o de otro. Sí, hasta los horarios tienes que aprenderte para poder sintonizar el contenido del que... Ahorita siento que ya el contenido, el algoritmo de TikTok se encarga de... Ah, ¿te gustó este video de este pedo? Pues ahora te voy a enseñar 30 videos de este pedo. Pero al mismo tiempo, las redes sociales en sí ya es como... Ok, en TikTok vas para ver un tipo de contenido. En Instagram ves otro tipo de contenido. O sea, la gente en Instagram creo que todavía... Hasta cierto punto todavía va más por seguir a una persona y ver como que historias más... O sea, los Reels sí tienen mucho alcance. Pero siento que las historias siguen siendo como que la parte que no te ha ofrecido otra red social que realmente haya. El gancho principal. Sí. Y Twitter nomás vas a tirar mierda. Facebook vas a ver señoras peleándose en Marketplace y en grupos. Sí. Y en YouTube vas a ver cosas mientras comes. O sea, como que ya cada red social tiene su... Mientras cagas. Sí. Y ya este... Siento que cada... Bueno, también en TikTok es mientras cagas. Pero YouTube es como... Como que sientes que es el... El formato largo de que sí buscas intencionado. Sí, y es porque también por la manera en la que YouTube funciona. Pues ellos dicen... Ah, te recomendamos que hagas videos de más o menos 10 minutos mínimo. Pues ya ellos están metiendo a un tipo de contenido específico. De algo que quieres un video de entre 5 y 15 minutos o 20 minutos. O un video ensayo de dos horas de... Este... ¿Por qué Openheimer y Barbie si realmente están conectadas? Sí. Pues vas y los ves a YouTube. Si quieres nomás este contenido para estar ahí pendejeando y subirte y seguir escroleando. Pues ahí está TikTok. O sea, como que... Así como antes buscabas un canal específico, una sesión específica para algo. Siento que ahora en las redes sociales buscas cosas distintas. O sea, hay días que me llegan notificaciones de una red social. Y le digo, no, la verdad ahorita no tengo ganas de meterme en esa red. Quiero abrir esta otra. Y luego ahí está Threads queriendo hacer algo. Sí. Y luego está X. Está X. Está X. Oye, hablando de eso, de las redes sociales para publicar tu contenido. Me llama la atención que mencionas que se está esforzando el equipo de YouTube humano para conectar con sus creadores. Es porque hace poquito Doro subió un video de cómo YouTube lo había censurado. Ajá. Y también había escuchado esa queja de Javier Santolalla. De que a él no le gustaba el rollo de tener que hacer clickbait y poner en las miniaturas de que lo cambia todo. Ah, sí. O poner, pues sí, no, títulos amarillistas para que puedan generar clics y así llegar a la audiencia. Porque sí, hasta cierto punto también ha habido muchas quejas en la música, sobre todo. Sobre los, el porcentaje de ganancias que tienes que tener a través de tu, pues, del contenido que generas, ¿no? Del hacerte dueño de tu propio contenido a pesar de que lo subes a diferentes redes sociales. No sé cómo te haya pasado a ti previamente a Leyendas y ahorita con Leyendas o con otros contenidos que hayas tenido. Digo, sé que estás en Sonora también, que a lo mejor puede ser una especie de alternativa a la industria, ¿no? En este caso, siendo la mala cara de esto. Podcast es otra cosa completamente distinta. O sea, también la gente escucha podcast en audio cuando va manejando, cuando está en la casa bañándose, haciendo de comer. Indirectamente, por eso. Sí, o sea, es contenido que como nada más requieres realmente escucharlo, pues lo puedes poner ahí de fondo mientras haces otras cosas. Y eso también está padre, pero siento que también las plataformas toman decisiones que van orillando a ciertos creadores de contenido a modificar lo que están haciendo o a adaptarse si quieren. O a no seguirle. Por ejemplo, cuando YouTube implementó el pedo de que para monetizar tenías que, tus videos tenían que durar cierto tiempo. Muchos obviamente se quejaron porque dijeron, oye, mames, o sea, pues, güey, yo, por ejemplo, hubo mucho problema con los que hacían animaciones, porque hacer animaciones es una chinga. Sí, es una bien. O sea, generar un video de 10 minutos de animación cada semana, nomás para poder seguir monetizando tu canal, es una putiza, güey. Es una chinga. Entonces, ellos se quejaron un chingo de, güey, o sea, mis videos son de un minuto y medio, sacó uno cada mes porque me tomó un chingo hacerlo. Y con estos cambios me estás jodiendo. Y pues YouTube dijo, pues así va a ser ahora, güey. Entonces, muchos empezaron como que a cambiar un poquito de contenido y ahora es de, ah, mira, te voy a enseñar cómo hice la animación. Y con eso lleno el tiempo y al final te enseño el producto terminado. Y como que se adaptan a eso. Hace poco justo vi un video de un YouTuber que sigo que habla mucho sobre ese equipo de fotografía, video y todo ese pedo. Y él dijo, ¿saben qué? La neta ya me cansé del tipo de video que estoy haciendo porque esto no era lo que yo quería hacer cuando empecé el canal. Pero los cambios en cómo la gente consume y el algoritmo y las políticas de YouTube para monetizar y todo me orillaron a hacer cosas que yo no quería hacer con mi canal. Entonces, voy a dejar de hacerlas. Voy a volver a lo que me sigue gustando, a lo que quería hacer con este canal originalmente. Y voy a mejor a lanzar Patreon y si quieren ustedes apoyarme, como a lo mejor aquí ya no voy a monetizar tanto, pues tirarme paro metiéndose a mi Patreon o comprándome mercancía o algo así. Y como que a varios creadores, pues digo, depende de cada quien también. Fue una alternativa. Sí, fue una alternativa. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos Leyendas no teníamos pensado subir videos a YouTube. Ok. Porque era un podcast. Sí. Entonces pedos de audio. Y luego fue de, wey, ya tenemos aquí el equipo, vamos a grabarlo. Y luego resultó que en YouTube, por la manera en la que consume la gente de contenido en Latinoamérica, YouTube es ahorita la plataforma más importante de podcast. O sea, Spotify y YouTube son las que rifan, pero YouTube por como, o sea, por como le empezó a ir también a los podcast en Latinoamérica. YouTube empezó a implementar funciones de podcast en Estados Unidos. Y el mercado estadounidense empezó a sacar podcast en video, que no hacían eso antes, wey. Ajá. Porque se dieron cuenta de, ah, cabrón, ese mercado no lo habíamos explorado. O sea, es la primera vez que México le gana en creación de contenido en... No es la primera vez. ¿La primera vez? ¿Ha oído varios? Sí, wey. Es que, pues, o sea, consumiendo mucho, yo creo que se puede ver la referencia de Roberto Martínez. Sí, man. Pues él menciona mucho de que todas las cosas que ve que despegan allá, siente que en algún momento... Sí, eventualmente despegan acá, sí, man. Ajá, eventualmente despegan acá. Pero, o sea, a mí me tocó ir a un evento que se llama Podcast Movement, ahí en Estados Unidos, que se juntan las productoras de podcast más importantes de todo Estados Unidos, las marcas de equipo, y hacen conferencias y todo. Y en el 2022, una de las conferencias era, ¿por qué es importante empezar a hacer videos de tu podcast, wey? Y fue de, wey, es 2022. Ustedes inventaron YouTube, wey. Sí. ¿Cómo no se les había ocurrido? Y los podcasts también. O sea, y ustedes inventaron todo esto. Ay, wey, perdón. Sigo centrado. Digo, ¿puedo aprovechar para traer otra? ¿Quieres otra? Las dejé allá. Eh, sí. Ok. Bueno. Sí. Sí, está muy extraño que no se les haya ocurrido. Ajá. Sí, de repente. Explorar el formato. Aún cuando Joe Rogan sí estuvo súper famoso porque subía clips de video de su podcast. O sea, no subía el podcast completo a veces, pero subía clips de repente. Y esos empezaron a viralizar. Y por eso empezó a agarrar un chico de fama y la gente empezaba. Entonces, lo que hacían a veces, que era como que el gancho original. Sí. Era como el pedo de, te voy a subir un clip, pero no. No, se vea el episodio completo. Porque mi tirada es de que con ese clip te vayas a ver. El audio. Te vas a escuchar el audio a otra plataforma. Porque ahí es donde quiero mi audiencia. Ahora lo que pasa es de que tienes tu podcast en YouTube y en Spotify. Y ahora haces clips para TikTok para que la gente se vaya a ver el episodio completo acá. Claro. O sea, es lo mismo. Nada más ha cambiado el donde lo aplicas. Y se me hace curioso cómo. O sea, porque Latinoamérica en cuestión de contenido que se consume en YouTube. Le ha partido la madre a Estados Unidos muchas veces, güey. O sea, muchos de los youtubers más grandes. Y eso que es el reboot, ¿no? Ajá. O sea, toda la época de Whatever Tomorrow. Toda esa gente. Esos güeyes partían la madre, pero cabroncísimo a los youtubers gringos, güey. Ahorita lo ves en Twitch. O sea, los streamers más grandes del mundo son hispanohablantes, güey. Sí, sí, sí. Y los gringos, hay uno que otro que le anda pegando números a la mejora. Pero, o sea, no le ganan a gente como Ari, el Mariana. O sea, esa gente está por encima del 99% de los streamers gringos. Ellos inventaron la plataforma, pero luego a veces no, como que, no sé. O sea, a mí lo que se me hace triste es de que luego, aunque tengas esos números y todo, el hecho de que estás en México, quiere decir que alguien que tiene menos números que tú, por el solo hecho de estar en Estados Unidos, puede generar más dinero que tú. Ajá. Sobre todo en TikTok o en Spotify, ¿no? También se da que, pues, Roberto firmó un contrato con Amazon porque precisamente tenía varios años teniendo, este, pues, preferencia por Spotify, bueno, no por Spotify, sino por todas las plataformas y no generaba nada de eso. Y gracias a Amazon el contacto que tiene, pues, podía crecer más su contenido, tener más contactos con ciertas personas. Sí. Y no sé si fue, se regalan dudas, la única, el único podcast que patrocinó, bueno, que, ¿cómo se puede decir? Que sea exclusivo de Spotify. No, hay muchos. ¿Hay muchos? O sea, ya ahorita se, Spotify tiene exclusivos en podcast dado a eso. Tiene varios, este, o sea, los empezaron a perseguir desde, digo, pasó lo de Joe Rogan que fue de, o sea, Spotify en Latinoamérica es la plataforma más importante de podcast por accidente. Ok. O sea, porque lo que pasa es de que Spotify es la plataforma de música más importante en Latinoamérica, en México, la Ciudad de México es la ciudad a nivel mundial que más escucha Spotify. Ciudad de México a nivel mundial es la que más escucha Spotify. Sí, o sea, la ciudad con más usuarios de Spotify en el mundo es Ciudad de México. Entonces, lo que pasa es de que implementan los podcasts y como la gente nunca había usado otra aplicación para escucharlos, por default dicen, ah, mira, Spotify ahora, tiene esta otra función y aquí hay estas cosas que puedo escuchar. Cuando en Estados Unidos lo que rifaba era Apple Podcast porque la mayoría de la gente tiene iPhones. Sí. Era la que venía, este, instalada. ¿Sabes qué es un podcast? Ahí están los podcasts en Apple Podcast. O sea, Apple inventó el término podcast. Sí. Que viene del iPod. O sea, de ahí viene. Entonces... Y el broadcast. Ajá, era broadcast en tu iPod. Y sale, ¿no? Entonces, ya cuando Spotify se da cuenta, digo, no es que yo sepa porque yo he hablado con ellos. O sea, no me han dicho esto a mí. Yo nada más lo estoy extrapolando de... No es una... No es una mención para... No, no. O sea, y aparte no, no. O sea, no es como que yo tenga información así desde adentro. Sí, sí, sí. Nomás es como... Tengo los folders así en mi casa. No, es de... Se dan cuenta de que en Latinoamérica se posicionaron... Pues sí, den chinga. Y le están ganando el mercado acá. Y dicen, ok, en Estados Unidos, si queremos llegar al mismo nivel de market share que tenemos acá, tenemos que invertir un chingo dinero. Entonces, ¿qué hacen? Se empiezan a llevar a los podcasters más... Más populares, más reconocidos, y los vuelven exclusivos de Spotify para que la gente solamente pueda escucharlos ahí. Y es de los que tengo que obligar a que vengan a mi plataforma porque no van a venir por voluntad propia. Y ahora con video. Y ahora con video. Ya tienen todo ahí. O sea, ni siquiera tienen necesidad de diversificar, ¿no? Ajá. Pero esos ahorita se están peleando, pues, por... Por a ver quién pasa más tiempo en sus aplicaciones, güey, porque pues esos de ahí sacan el dinero, Simón. Está bien, carón. Y... A ver, es que tenía otra duda acerca de eso. Ah, la inteligencia artificial. Ajá. O sea, ya ves que ahorita hay mucho problema en Estados Unidos acerca de cómo la inteligencia artificial está reemplazando, pues, las carreras de todos los actores y a lo mejor escritores también y hay una huelga y se está limitando y así. ¿Crees que en podcast la inteligencia artificial sea una competencia? Ya se usa la inteligencia artificial en podcast. Hay podcast ahorita... Por lo menos yo conozco... O sea, no son populares, pero yo conozco de un par de podcasts que están hechos completamente con inteligencia artificial. O sea, está la voz. Sí, la voz es inteligencia artificial. Es la voz replicada. De hecho, hay una... En YouTube, alguien subió un... Pues, hicieron todo un episodio de Joe Rogan, que es falso, güey. A la madre. ¿Lo podemos buscar, güey? Sí. A ver. Busca AI Joe Rogan. Es un episodio de... O sea, del Joe Rogan Experience. Ajá. Que está completamente generado del texto por AI y la voz por AI, güey. A la madre. Joe Rogan Experience como AI. AI, sí, man. Sí, también el rollo de los derechos... El rollo de los derechos de autor ahora con la inteligencia artificial se está volviendo un problema. No, no... Yo lo que más he visto es este... Joe Rogan AI Experience. Yo... O sea, hay varios. Sí, ya tienen varios, ajá. ¿Cuántos...? No, mames. Tiene 15 mil suscriptores, güey. Sí, como en casi 16 su cara. Y todo está... Con la roca. Con Dwayne Johnson. Sí, todo ese pedo está este... O sea, es foto... Ay, pero no sé. Bueno, ustedes no van a ver eso. Ni van a escuchar. Eh... O sea, son fotos... Yo, yo... A la madre. Son fotos con la boca movida, ¿o qué? Ah, creí que se iba a mover la boca. Es que yo consumo... Continúo en TikTok a veces de relatos humanos. Sí, me lo he visto. Y de repente, hola, soy tal persona y yo asesinea. Todo eso es inteligencia artificial. Tanto la voz como la foto y cómo se mueve es inteligencia artificial, güey. Ajá. O sea, ya está el contenido. Ya se está haciendo. De hecho, hay una herramienta de Adobe que cuando la... Que a mí me molestó un poquito el marketing porque te decían, tú graba tu audio. Es porque es para hacer podcast, ¿no? Es Adobe Podcast, algo así. ¿Una aplicación? O sea, es como un software. Un software, sí. Para hacer podcast, ok. Literal es... Creo que todavía está en beta o ya lo sacaron como parte del Creative Suite. Pero tú te metías a podcast.adobe.com y te decían, tú graba tu audio como sea y nuestra... O sea, nuestro software va a hacer lo que suene profesional. Puedes grabarte. O sea, y ponían un ejemplo así de... Y le puedes elegir micrófono y todo el pedo. O sea, nomás era de... Calidad. O sea, tú te grabas así, ponían de ejemplo a un güey que se estaba grabando así con su celular en la calle. Y se escuchaba el ruido de los carros y el aire y la chingada. Lo sube a esta aplicación de podcast.adobe.com y le limpia el audio. Se escucha perfecto como si lo hubiera grabado con estos micrófonos. Ajá. Esa aplicación realmente no estaba limpiando el audio. Ah. Esa aplicación estaba creando un modelo de tu voz con inteligencia artificial y luego estaba captando la cadencia de tu voz y la estaba replicando con un modelo. Ok. Porque tú también después podías agarrar ahí y dices, ay, si te equivocaste en esta palabra y dijiste, equivocaste en lugar de equivocaste. Ajá. Puedes modificarla con el texto. Sale la transcripción. Oh, wow. La borras y la corriges y se va a escuchar igual que tú. No estaba realmente limpiando tu audio. Estaba creando un modelo de inteligencia artificial de tu audio. Que es los que usan cosas para hacer ese tipo de cosas. Sí, las canciones de The Weeknd cantando Michael Jackson. Sí, güey. Valentina Elizalde cantando Somebody Save Me de Smallville, güey. No, una joya, güey. Claro, claro. Johnny Cash cantando, este... Ay, güey, ¿cuál era? Barbie Girl. Cristiano Ronaldo cantando José José. Ajá. Sí, José. Barbie Girl. Y entonces esas cosas ya existen. Y ya hay, este... Todavía estamos en el punto en el que a la mejor... No sé, creo que ahorita ya a lo mejor la mayoría de la gente ni cuántas haría, güey. ¿Habrá un leyendo de legendarias con inteligencia artificial? ¿Lo has buscado? No lo he buscado. No sé, pero estaría chido. Leyendas legendarias... AI. Bueno, pues lo tendría que buscar como inteligencia artificial, ¿no? Ajá. A ver. Una vez, este... Vadia hizo el experimento de pedirle a... A ChatGPT que le escribiera un guión. Pero creo que no salió bien. Exclusivo un pódium. Ah, no. Mira, estamos vendiendo cosas, claro que sí. No, no hay. Parece que no, ajá. Ah, Vadia hizo un experimento de ChatGPT, un guión. Ajá. Y, pues no, o sea, no quedó bien. Nomás era para ver cómo salía. Ajá. Pero, o sea, digo, no era con la intención de hacer... Todo el episodio normal y eso, claro. Nomás fue así de, a ver, o sea, ¿qué pasa si le digo... Escríbeme un guión en el... En el estilo de leyendas legendarias. Pues no tenía suficiente información del ChatGPT para hacerlo, güey. Pero ahorita... Pues que... Si hay cosas que están mal con el sistema de negocios... O sea, por ejemplo, la huelga de los actores y de los escritores... Me parece completamente justificada. Sí. Porque no es... No viene de gente que está... O sea, no le tienen ellos miedo a la inteligencia artificial, güey. Ellos le tienen miedo a las compañías... Que están dispuestos... A mandar a la verga miles y miles de empleos... Para reemplazarlos con una computadora y ellos ganar más dinero. Sí. O sea, no viene... O sea, la intención de estas empresas, de estas productoras... Es nada más exprimirle más dinero a las producciones y reducir costos. Porque estas empresas están valuadas en la bolsa de valores... Y la bolsa de valores exige... O sea, y la gente que tiene acciones y todo... Exigen un crecimiento... En el valor de esas acciones. Y la manera en la que haces que crezca el valor de una acción... Es generando más dinero... Y la manera más fácil de generar dinero es reducir costos. Ajá. Entonces, por eso salen con ese pedo... Ah, Simon, vas a hacer extra... Pero te vamos a escanear, te vamos a dar 200 dólares... Y ahora somos dueños... De tu imagen. De tu imagen por siempre, güey. Como el episodio de Black Mirror, que no sé si lo viste... Es el de Johnny Salfo. Sí, exacto. O sea, ese pedo... Y eso es lo que están peleando. O sea, de que... No es como que... No lo están haciendo... O sea... Malintencionadamente. Tú podrías... O sea, podrían tener, por ejemplo... El enfoque que tiene Billy Corgan... El güey de los Smashing Pumpkins. No, desconozco. Es una banda de los 90. No, o sea, sí, sí, es una banda. No, no, no. El enfoque no lo desconozco. Sí, hace poco él estaba hablando sobre la inteligencia artificial y él decía... Es que... Dice, un artista... Realmente un artista es una persona que tiene como que cierta... O sea, cierta... Como que cierta percepción. Sabe lo que quiere, sabe lo que le gusta. Y no necesariamente es una persona que tiene que tener como que la técnica para hacer algo. Nomás tiene que tener como que la visión. Entonces dice yo... O sea, dice Billy Corgan. Dice yo soy un músico orgánico, digamosle de alguna manera, ¿no? Sí. Entonces yo sé lo que me gusta y sé más o menos cómo hacer música. Tengo una visión. Pero si llega alguien que tiene la misma visión que yo, pero no tiene las herramientas para tocar una guitarra o para tocar un instrumento o grabar. Pero tiene la herramienta de decirle a una inteligencia artificial, Générame 10 beats en el estilo de tal, tal y tal. Y luego de esos 10 te escogen el mejor. Y luego te dice, ah, générame una línea de bajo. Y te va armando todo eso sin él haber tocado. Dice, pues él sigue siendo un artista. O sea, la diferencia es de que él va a poder acortar su proceso porque la parte de estar tocando un instrumento y aprender a tocar un instrumento y aprender a grabar, pues no lo va a tener que hacer. O sea, ya lo está haciendo un software por él. Sí, al final va a generar su propio lenguaje a través de las herramientas que él tiene, ¿no? Y a lo mejor a la hora de colaborar sí le puede costar si llega a ese punto porque es como que, ok, yo no entiendo a lo mejor las herramientas que tiene este güey de Smashing Pumpkins. Pero yo trabajo así. Entonces, ¿cómo vamos a empatar ideas para poder sacar una colaboración, no? Sí, man. O sea, ahí es donde puede estar la dificultad como artista. Puede ser, pero está... Se me hizo interesante. Yo pensé que Billy Corgan iba a tener una opinión de... Radical. No, eso no es música. La chingada con eso, pero se me hizo muy curioso porque para otras cosas el güey tiene opiniones muy raras, pero para eso se me hizo como que muy... Muy woke. Ajá, fue de vale güey, va, chido. O sea, aceptas que no es lo tuyo, pero también aceptas que tiene un valor y tiene un mérito. Porque sí, o sea, yo puedo generar música en un software de inteligencia artificial que a lo mejor va a estar culera y la saco y eso no me hace un artista. Pero un artista, alguien que si tiene una visión artística que diga, ah, yo quiero algo que suene así o que suene de esta manera, que ya pasa güey. O sea, en su época, José Alfredo Jiménez, uno de los exponentes más grandes de la canción mexicana, ese güey no sabía música. Cantaba bien chido y todo. Sí. Pero ese güey no sabía anotación musical, no sabía cómo componer o escribir canciones. No sabía teoría, no sabía. Ajá, él le chiflaba las canciones al mariachi y le decía, tú el violín haces esto, tú esta... Y tenía la visión güey, pero no tenía la capacidad técnica de tocar los instrumentos o de escribir la música. Sí, creo que Michael Jackson también pegaba un poco de eso. Michael Jackson hacía mucho de eso. O sea, él era la más beatboxer para poder expresar lo que quería hacer en las canciones a través del productor. Simón, y luego ya un productor te hacía eso. Es lo mismo si ahorita dices, ¿sabes qué? Es que tengo esta idea de una canción... O sea, la inteligencia artificial sería el productor ahorita. Simón, o sea, sería, tengo esta idea de hacer una rola de trap con un beat así y que tenga este pedo. Y ahora en lugar de tener que contratar a un productor y a varios músicos de sesión, lo puedes hacer con una inteligencia artificial, güey. Pero es el mismo proceso. O sea, la visión viene del artista, la ejecución viene de una herramienta externa, que en este caso eran humanos, ahora van a ser softwares. Sí, pero ¿estás de acuerdo que también para alimentar a la inteligencia artificial tienes que saber un poco de la teoría de cómo funcionan los procesos de producción musical para poder instruir a un sonido específico? O a lo mejor ir empatando con algo. Es que la tirada de la inteligencia artificial es este... Replicar algo que existe. O sea, no nada más replicar algo que existe, es hacerlo lo más fácil que se pueda para la gente. No, pero por ejemplo, si te gusta el 80%, pero sientes que en una línea de la guitarra o en el, no sé, en la profundidad de lo que genera, no está haciendo así lo que tú quieres, le pones un ejemplo de cómo lo quieres o le puedes decir, ah, mira, aquí usa tal efecto. Ajá. Y así, eso es a lo que me refiero. Ok. O sea, que es más fácil tú instruir a la inteligencia con un poco de herramientas de postproducción musical para lograr el objetivo más acertado, ¿no? Pues sí, o sea, también depende del lenguaje que utilice cada una, ¿no? Porque es cuando salen todos estos pedos de mid-journey, stable diffusion y todo, que le dices, hazme una pintura arnazentista de un mapache comiéndose una paleta, güey. Y te enseñó un chingo. Y ya, o sea, tú tuviste esa idea y el lenguaje, el modelo de lenguaje que usan para recibir información, pues es lo que te permite darle las instrucciones de una manera simple. Porque esa es la tirada de la gente que está desarrollando estas herramientas, es que la gente me dé una instrucción muy simple y yo de eso genero la complejidad a través de todos estos procesos de esteridez neuronales y la chingada. O sea, ahorita lo que está pasando es que hay autores que están demandando a empresas de inteligencia artificial por haber usado sus trabajos literarios sin permiso. Sí, como lo que pasó cuando empezaron a salir todos esos mashups de The Weeknd cantando, no sé, Rock With You de Michael Jackson. Sí, man. O por ejemplo, ahorita hay varios autores gringos, porque casi todo empieza allá siempre. Sí, las quejas. Es este que están demandando a los creadores de ChatGPT porque dentro del material que usaron para alimentar a ChatGPT venían libros de ellos y pues ellos no tenían el permiso de usarlo. Bueno, una de las razones por las que tanto Reddit como Twitter están ahorita batallando un chingo, bueno, perdón, X, por las razones por las que estaban limitando, por ejemplo, Reddit empezó a limitar el uso de los APIs para hacer aplicaciones para comunicarte con Reddit y generar información de ahí. Ok. Para obligarte a usar su aplicación y que tengas un usuario y te metas y estés ahí loggeado siempre, porque las inteligencias artificiales, los modelos de lenguaje, están nada más sacando información, jalando información de ahí para alimentarse. Y están haciendo dinero de algo que no les costó nada realmente, porque nomás pones a una inteligencia artificial a meterse a una página, jalar todo el texto y luego como que entrenarse de eso. Y a la compañía le está costando todos los recursos que les cuesta, que representa el servirle ese texto a través de un buscador o de una aplicación a la inteligencia artificial. Y dicen, eh, güey, eso no es justo. O sea, estás haciendo dinero con el contenido que hicieron mis usuarios gratis, que yo no les pagué a ellos. Sí. No les pienso pagar yo, pero tampoco pienso que tú te hicieras el contenido gratis. También por eso Twitter estaba viendo si limitaba cuántos tweets podías hacer. Por eso ya no te deja ver un tweet a menos de que estés, este, o sea, que estés adentro de la aplicación o... Antes te mandaban un link de Twitter y aunque tú no tuvieras Twitter, mínimo te mostraba el texto y ya, ahora ya no. Ahora te pide que hagas una cuenta web y que te metas. Porque quieren controlar eso, porque sienten que estas aplicaciones y estas compañías están aprovechándose de que ya existen miles y miles y miles de terabytes de datos allá. Y dicen, ah, pues de aquí los agarro y armo yo mis redes neuronales y mis cosas y alimento mis modelos de lenguaje. Y pues yo no tengo que gastar realmente, güey. Y Twitter dice, güey, estoy pidiendo dinero. Digo, primero porque me compré un pendejo, pero también estoy pidiendo dinero por otras cosas. Y luego vienen estos güeyes a hacer dinero de algo que ya tengo yo, pues no, que se chinguen. Entonces, ahorita por eso están batallando para generar dinero en ciertos sitios que antes generaban un chingo. Y la inteligencia artificial ahí va a seguir, o sea, se puede regular, tal vez. No creo que pase. O sea, porque nunca se regula. ¿No crees que pase con la huelga esta de, o sea, en Hollywood? Que se regule el uso sí, pero que la regulen, o sea, legalmente, no creo. No creo. Ya el Pentágono dijo, no, mira, es que, si fue el Pentágono, fue un funcionario del ejército estadounidense. Que le preguntaron así, oye, güey, no, pero es que si usas la inteligencia artificial, este, ¿qué pasa si algo sale mal, no? Y el güey dijo, no, no, es que la vamos a entrenar con los valores morales del ejército. ¡Vete a la verga, güey! El tío Sam, güey, no mames. Sí, es de no, o sea, esa no es la respuesta que queríamos. No mames. Entonces, sí, eventualmente, o sea, algo va a salir mal. O sea, no, al final todo se reduce, bueno, pues la mayoría de las cosas se reducen a dinero. Y es, vamos a hacer más dinero para la gente que ya tiene, deshaciéndonos de la gente que gana menos, replacándonos con este software. Una que se me hizo, sí, una completa patada en los huevos fue hace dos, tres meses. Una línea de ayuda para personas que estaban con problemas de salud mental. No, 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 no. Con problemas de intentos de suicidio, güey. Corrieron a todo el staff del call center y los reemplazaron con un chatbot. ¡Vete a la verga! Entonces, ahora, si sientes que te quieres quitar la vida porque estás teniendo una crisis, ya no le puedes marcar a una persona a esa línea de ayuda. Baja su aplicación y hablas con ChatGPT, güey. O sea, bajas la aplicación todavía. Ajá, o te metes a su página y ya, este... O sea, ¿qué sigue? ¿El 9-11 o así? Sí, güey. Entonces, desde... Ok, hay ciertas cosas. No, vale. O sea, puedes usarlo como un apoyo para ciertas cosas. Ok, sí, como una Alexa mental health, ¿no? Sí, pero ya, o sea, que reemplace todo, todavía no está listo. El tacto humano, ajá, sí. Tal vez en unos 10 años o menos va a estar listo para hacer eso, pero tal vez ahorita no, güey. Si en Facebook te quitan monetizaciones por propiedad tuya en música. Sí, hace poco hice un experimento en un open mic de que le pedí a ChatGPT que me escribiera chistes de stand-up. Wow. Estaban horribles, güey, la neta. O sea, en el open lo hiciste así. Ya arriba pusiste el audio. No, o sea, antes de subirme el open le pedí un chiste sobre Dios, un chiste sobre la vida pareja. Ok. Y luego los conté en el open. No le pusiste ningún ejemplo. No, no, nomás le dije, escríbeme un chiste de stand-up sobre Dios. Ok. Ya me escribió un chiste en lo que entendió que era una estructura de stand-up que tuviera que ver con Dios. Ajá. Y ahí lo subí a TikTok el pedo ese. Y, o sea, la estructura está bien, pero el contenido no tanto. O sea, la neta, no está gracioso. Pero tal vez en 2, 3 años va a estar gracioso. No sabemos. No, va a ver. Enfrente de puras inteligencias artificiales, ¿no? Ya riéndose entre ellas. Pero entonces no consideras que puede ser una competencia directa para los... O sea, competencia en el sentido de que puede perjudicar que tú sigas viviendo de hacer podcast. Sí, eh. Sí puede perjudicarlo. Sí puede ser. Ajá. Pero, pues, o sea... No, es que... Así como, os digo, lo mismo se puede decir de nosotros que quitamos el trabajo a la gente que hace radio, güey. Sí. Sí, pero nosotros estamos siendo humanos, ¿no? Quiero creer. No, es que a lo que voy a decir es que, por ejemplo, hay una empresa en... Yo soy de los Mochis. Ok. En Sinaloa. Y hay una empresa que se llama Maica Media, que saludos. Que se dedica a hacer videos de estos tipos en Facebook que dicen que son lo mismo, pero en diferentes formatos. De que él no se dio cuenta de lo que tenía hasta que lo perdió. Y es una mujer que trabajaba en su casa. Y la típica historia no mexicana de que se enamoraba del dueño y así. Sí. Diferentes formatos, ¿no? Pero es lo mismo. Es casos de la vida real, pero... Exactamente. ...versión Facebook. Formato corto en Facebook, ¿no? Sí, bueno. Ya está en idiomas y así. O sea, la verdad, mueven un montón de dinero. Claro, pues es que... Funciona. Si te pones... Ajá, funciona. Si te pones a analizarlo, es el mismo tipo de contenido, güey. Lo único que cambia es la manera en la que se genera y se entrega a la gente. Sí. Antes eran radionovelas. Luego eran novelas. Bueno, antes de las radionovelas eran libros. O sea, literal novela romántica. Ajá. Y luego ahorita son esos videos. Y al rato nos va a hacer una inteligencia artificial como los que te salen de... Sí, hola, soy... Ajá, soy tal, güey, y batea a 200 personas. Sí, 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 sí. A mí me mandan muchos de esos. Y si es de... O sea, las primeras que vi uno, o sea, se me hizo creepy cuando usaban las fotos de las víctimas. Sí. Y que te lo ponen desde el punto de vista de la víctima. Que hablaban. Ajá, sí. Y que hablan así. Que, ah, hola, mi nombre es Tali. Hola, soy el pirata de Culiacán. Sí, güey. O sea, y soy una niña que encontraron muerta en su reflejador porque su mamá la metió y es de perra. Sí, sí, es como... Está denso, güey. ¿Dónde está el consentimiento? Sí, está denso, pero pues es una realidad y la gente lo consume. Tienen millones de vistas a ese pedo, güey. Sí, hasta lo censuran a cada rato y es como que volví a abrir y ya te metes dos millones otra vez. ¿Cómo que volviste a abrir, mamón, güey? ¿Cuántos tenías antes? Pero a lo que quiero ir es que esos contenidos que te digo que genera esta plataforma, los suben a través de una red personal. Ajá. O sea, no están a través de compañía tal, sino están a nombre de alguien. Ah, sí. Y lo que me parece interesante es que la gente todavía consume gente como tal. Y no sé si en algún punto tú creas que la gente va a empezar a preferir consumir inteligencias artificiales a gente como uno, ¿no? Es que no se va, o sea... ¿O crees que sea diferente? Sí, siento que mientras el contenido sea satisfactorio para las necesidades que busca saciar la persona que está buscando ese contenido, no le va a importar quién se lo entregue. Ok. Yo sí siento que va por ahí. O sea, la razón por la que esa gente... Digo, también hace mucho la voz artificial de Loquendo era una sensación. Sí. Y la gente consumía Loquendo por gusto. O sea, le gustaba escuchar la voz de Loquendo. Sí, man. Que a mí me parece medio creepy porque, pues, la relaciono con... Ay. La relaciono mucho con las creepypastas. Sí, man. Pero, ajá, o sea, hasta en tutoriales. La gente que le daba miedo salir en cámara la utilizaba como herramienta para exponer lo que quería decir. A través de Loquendo. Y funciona. O sea, ahorita ya puedes hacerlo con una voz que suena natural. Sí. A través de una inteligencia artificial. Y es válido, güey. O sea... Obviamente va a cambiar esto muchas cosas. Yo en lo personal siento que sí. O sea, si la gente quiere consumir una historia o algo que le haga sentir, no sé, cierta emoción. Si le gusta el chisme y quiere consumir estos videos. Y en la casa de los famosos inteligencia artificial. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran eliminado a tal personaje? O sea, esas cosas, mientras como que siga llenando esa necesidad emocional, va a haber un punto en que la gente no le va a importar. Tal vez a nosotros todavía, pero a los que vienen después de nosotros... Probablemente no. Así como va a ser normal para ellos. Así como para mí ver la transición de tener que marcar por teléfono para tener internet. A tener internet de alta velocidad en mi celular todo el tiempo. Y ya, o sea, ahorita que yo tengo una hija de tres años, ya toda su vida ha tenido un celular con internet. Sí. Para ella es lo normal. Nunca ha faltado internet. Ajá, sí, mon. Para ella es lo normal. Entonces, así para la gente que sigue, va a ser normal. Porque, ah, este video que estoy viendo, este podcast que estoy escuchando, yo soy una inteligencia artificial. Y ellos lo van a ver como de, ah, sí, pues así funcionan. Pues así es el pedo. Y luego va a estar uno ahí de, no, es que en mis tiempos era gente. La gente era la que hacía este pedo. Y lo que pasa es que no van a desaparecer las cosas. Simplemente van a tomar otro significado. O sea, el... Digo, cuando empezó el radio, la gente decía, es que el radio va a matar la música en vivo. ¿El radio va a matar la música en vivo? Ajá. ¿Y cuál era el argumento de eso? De que ya no vas a tener que ir a un lugar de conciertos a ver una banda en vivo para escuchar música. Y luego salen los discos y dicen, ah, es que los discos van a matar el radio. Porque en el radio había al principio gente que iba y cantaba en vivo en las canciones. Ah, bueno, sí, tiene un punto así. Y luego salen los cassettes grabables y dicen, los cassettes grabables van a destruir la industria de la música. Porque ahora ya vas a poder grabar las cosas y no vas a tener que pagarle a una disquera por un producto terminado. Y luego sale, llega el internet y el internet va a matar todo. Y los podcasts van a matar el radio. Y TikTok va a matar YouTube. Pero no, todo sigue ahí, güey. Nada más toma como que... O sea, hay un reajuste de cosas y una cosa se vuelve como que el boom en un momento. Y luego como que se regula. Sale otra cosa, se vuelve boom y se regula. Pero no han desaparecido realmente tantas cosas. Nada más va mutando. O sea, como que... Digo, a mí me tocó específicamente el boom de los podcasts aquí en México hace tres años. Pero también al mismo tiempo que estaba el boom de los podcasts. O sea, como al año después se hizo el boom de los tiktokers. O sea, ya había tiktok y todo, pero la gente... No era el boom todavía. O sea, era como que la nueva... Era la promesa en ese momento. Simón, era la nueva. Entonces, primero era... Y era puro bailar. Sí, era el estigma de... O sea, antes era... Todo el mundo quiere ser youtuber. Luego, ahora todo el mundo quiere ser podcaster. Ahora todo el mundo quiere ser tiktoker. Twitch. Ahora todo el mundo quiere ser streamer. Pero las cosas siguen ahí. O sea, no han desaparecido por completo. Nada más se van readaptando a las cosas que van saliendo nuevas. La inteligencia artificial lo que sí tiene de diferente es de que... Pues... Te ahorra muchísimo trabajo. Y por lo tanto te ahorra dinero. Y si eres una compañía que le importa el dinero... Vas a mandar a la chingada el factor humano. Y listo. Y sí. Y pues... Es triste, güey. Pero pues... Yo no le tengo nada de fe a ninguna corporación. Pero no es mi culpa. Sí, o sea, yo no le tengo absolutamente nada de fe a ninguna corporación. Es una corporación multimillonaria en la fase de la Tierra. ¿Por primera persona o por conocimiento general? Por conocimiento general, güey. Por ambas. O sea, es... Todas son este... O sea, todas tienen... Unas cosas. Sí, güey. Todas son así. O sea, todas nomás se preocupan por generar dinero a costa de este... El menos recurso posible. Sí. Y ahora la inteligencia artificial es lo que les va a... Digo, en su momento fue la revolución industrial. Ahora esta es la nueva revolución industrial. Según yo. Yo no soy experto en esto. No soy historiador. Yo nomás vine aquí a... A carabar un poco. Sí, mira. Yo nomás vine aquí a echarme una chela y conocerte, güey. Excelente. Bueno, son las 7 y 8. Supongo que ya tenemos que irnos. Tengo un poco más de temas más, pero pues... Mira. La voz. Mira. Es que está un poco largo, así también quiero preguntarte una... Bueno, no preguntar, sino que recomiendas una pieza de contenido. Pero bueno. Me lo brinqué porque sentí que no partía de la conversación. O sea, a donde iba a... Dirigiéndose. Pero, ahorita que hablabas del... De cómo ha mutado la comedia en México desde que tú empezaste hasta ahorita. Hay un comentario que le hizo mole a Adrián Marcelo. Que cuando empezaron a hacer la gira de Hermanos de Leche... Adrián Marcelo pues tenía su rutina, ¿no? Su parte dentro del show. Y él decía que se brincó muchas trampas. Muchas escalones, muchos procesos. Dentro de lo que significa ser un comediante en México. Al menos en la manera en que Mole lo interpreta. Del no tener que subirse a bares. A tener que captar la audiencia del público. Este... Del no subirse tanto a Opens para probar material. Del ya ser una figura a la hora de subirte. Y que eso te tenga como colchón de... Pues con la gente, ¿no? Que vayan a verte a ti. No tanto porque conocen tu comedia. Como estando Pedro. Sino porque te conocen tu imagen. Saben el tipo de humor que manejas. Y van a verte por Hermanos de Leche. No tanto por tu comedia aislado. No sé cómo tú lo veas ahorita en esta nueva generación. O bueno, nueva etapa de la comedia en México en sí. De que no... Pues no les tocó abrir puertas, ¿no? A lo mejor ahorita ya la gente puede probar su comedia en un lugar seguro. En un lugar donde la gente va a consumir comedia. Y qué tanto ponderas lo que tú aprendiste de tu proceso. Y si hay una pérdida en el no tener eso que tú viviste. Al, ahorita, ¿cómo funciona? A mí lo personal, en mi experiencia fue... A mí la gente cuando me va a ver a los shows. O sea, la mayoría de las veces no es porque conozca mi stand-up. Es porque conoce el podcast. Sí. Pero yo tengo nueve años haciendo stand-up. Entonces, pues ya más o menos lo sé. O sea... Sí. Y falta un año para que ya... Sí, ya. En un año ya voy a andar bien. Entonces, siento que lo que pasa es de que... Porque me ha tocado verlo. O sea, el público en un show de stand-up te va a dar unos minutos como de... Ah, qué padre, sí, qué chido. Pero si no los estás haciendo reír... Seas quien sea, sea súper famoso, sea lo que sea... Los vas a perder, güey. O sea, porque van a decir... Ah, sí, este güey... Ah, sí, pero no me gustó su stand-up. Porque les ha pasado a otros... Hay un ejemplo en específico de un güey que se llama Brendan Shaw en Estados Unidos. Ok. Ese güey era... Jugó un tiempo en la NFL. No sé quién es. Fue este... Si buscas... Brendan. ¿Brendan con A? Ajá, S-C-H... S-C-H-A-U-B. Ok. S-C-H... Ahí está, Brendan Shaw. Ok, Brendan Shaw. Brendan Shaw se hizo famoso porque empezó a ser... Se parece a Tom Hardy en ciertas fotos. Empezó... Él era peleador de UFC. Sí. Estuvo en el podcast de Joe Rogan. Joe Rogan le dijo, güey, la neta no vales verga como peleador. Joe, sí. Y empezó a ser stand-up. Guau. Pero sí es famoso porque en los podcasts era... Pues era ameno y todo. Pero si tú ahorita te pones a ver este... Porque hay un chingo de videos ahorita que te dicen... Este güey sacó un especial de stand-up. Dicen, es el peor especial de stand-up que he visto en la vida, güey. Es horrible. Está muy malo. O sea, la gente comenta eso. La gente comenta. Güey, es horrible. Y muchos dicen, es que... Ah, lo que pasa es de que sí. O sea, dices... Ah, en el podcast eres cagado y eres famoso y todo. También vale verga. Sí. Como comediante. Entonces la gente... O sea, este güey agarró su fama y todo. Y sí vende boletos. Vendió boletos por el pedo de... Pues hizo un especial, ¿no? No es cualquier cosa. Especial para Netflix, especial en YouTube. Hizo para Showtime. Ok. En Estados Unidos y luego uno para YouTube que grabó de la parte. O sea, hizo dos especiales. Ajá. Ok. El más nuevo es el que todo el mundo... Odio. Sí, o sea, hay videos de por qué su especial está culero que duran más que su especial. Así, análisis. Sí. Que duran más que el especial. Porque el especial dura como 25 minutos. Y lo ves y sí es muy malo. Pero lo que pasa ahí es de que la gente compra boletos porque dice... Ah, quiero ver a este güey que es Brendan Shaw y me cae bien. Y luego lo ves y dices... Ah, ¿sabes qué? Es que haciendo stand-up no alarma. Entonces vas a vender nada más un boleto. Porque esa gente ya no va a volver cuando vayas a hacer show otra vez. Y va a estar muy cabrón que los convences de que vayan. Y va a pasar la voz, lo que es peor aún, ¿no? Entonces, ese es el... Ese es como que el arma de dos siglos ahí. El riesgo. Ah, ese es el riesgo. Adrián Marcelo, a mí me tocó abrirle un show en Juárez. La ventaja que tiene él, aunque no haya hecho stand-up antes, es de que presencia en el escenario tiene. Tiene carisma. Y... Y, o sea, ahí tiene público. No es como un Lady Wu que nomás decía una cosa así, eso viral, y luego iba a hacer shows y todo. Entonces, sí se brincó algunos pasos. Pero siento que tiene lo suficiente desarrollado de otras herramientas como para poder seguir. Sostener la carrera que quiere hacer. Pero, o sea, la mayoría de las veces, si tú vas a ver un show... Porque me pasa a mí, o sea, de repente, si yo me subo un open, que es un open mic. Y la gente dice, ah, nomás me sé quién anda Lolo. Y luego me ven tanquear porque estoy probando material nuevo. Se van a quedar con la imagen de, ah, pues no le fue chido. No es tan bueno. Pero, pues, o sea, si tú... Yo la ventaja que tengo es de que, pues, ya tengo tiempo siendo comedia. O sea, llevo varios años preparando este show. La gente compra el boleto para verme y dice, ah, mira, ya lo vi. O sea, en el podcast me cae bien, lo voy a hacer stand-up y también se me hizo chido. Voy a seguirlo en ambas facetas. Si no les gusta el show es de, ah, pues, nomás me cojo con el podcast y ya. Ajá, sí, lo mismo con el Dolop y con músicos de sillón. O sea, ese es el rollo. O sea, la ventaja es de que sí te da una audiencia que está dispuesta a pagar por vete en vivo. Pero ya queda en ti hacerlo... Engancharlos, ¿no? O sea, engancharlos y mantenerlos. Porque si no te pasa lo que le pasa a ese güey. Pero no me contestaste lo de la nueva etapa en el stand-up de México. Es que yo siento que la nueva etapa es este... Por ejemplo, yo lo estoy viendo ahorita con Frida. Que Frida tiene... Que si quieren ver ese episodio está aquí. Simón. Que Frida tiene ya también... Tres años. Tres años haciendo stand-up. Y ya... O sea, se vuelve muy popular en TikTok y en redes. Y la gente empieza a querer consumir lo que hace por las redes. Pero lo que tiene Frida es de que ella se hizo popular por sus clips de stand-up. Ok. Y eso está chido porque pues la gente ya sabe que va a haber. No por TikToks arbitrarios. Ajá. No porque, ah, hizo un video gracioso y ahora voy a hacer stand-up, ¿no? Sí. Porque hay otros que he visto... O no porque conteste comentarios en... Ajá. Consejos, ¿no? Que dé consejos en TikTok. Sí, mami. Que se volvió muy popular. Mi compa Eder también. Bueno, aquí se sucede arroba. Pero la diferencia del Eder es este... Eder también ya hacía stand-up desde antes, güey. O sea, eso fue lo que le pegó. Esa fue la herramienta. Sí, pero por ponerlo de ejemplo, ¿no? Sí, bueno. O dos millones de audiencia. Sí. Y quiero hacer un show de stand-up en el teatro de Juárez y meter mil personas. Ay, ¿has hecho stand-up antes? No. Y ponle, a lo mejor sí va allá en el teatro, güey. Sí. Pero la gente no va a volver porque se va a dar cuenta que no está preparada esa persona para hacer eso. O sea, al final de cuentas la gente no es tonta, güey. O sea, la gente te va a dar el beneficio de la duda. A lo mejor cinco minutos. Ah, qué padre, estoy viendo en vivo y... ¿Y luego? Y luego, ah. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué vas a hacer? Pero notas una diferencia en el sentido de que no tuvieron que batallar para captar la atención del público como te tocó a ti experimentar en los casinos. O al abrir la comedia de tener que explicarle a la gente que te daba el espacio. Y luego tratar de cautivar al público a través del stand-up. A lo que me decías de que había un margen en el entendimiento comparado con Estados Unidos. O sea, ¿crees que eso no sea necesario ya que se estableció la escena del stand-up? ¿O hay un valor en el probar cosas para el público que no está preparado para el stand-up? Pues sí te da ciertas herramientas, pero siento que siempre te vas a topar con público culero. O sea, no es... O sea, siempre en... O sea, el factor aquí es el público culero. El que te da callo. Sí, o sea, y vas a tener buenos y malos shows y los malos shows son los que más te enseñan cosas. O sea, sí, obviamente el camino es distinto y de aquí a cinco años también la manera en la que otros comediantes se vuelven populares y empiezan su camino va a ser distinto, güey. Pero no siento que una cosa valga más que la otra realmente. O sea, son distintas. Ok. Porque luego pasa lo que es el pedo de... O sea, te vuelves Harvey Dent en Batman. Ok. O sea, te conviertes en lo que juraste destruir, güey. O sea, de que es un pedo de... A mí me tocó ver a comediantes que estaban... Cuando hace nueve años que empecé a hacer stand-up, que ellos estaban defendiéndose de los comediantes de la vieja escuela que decían, no, es que los stand-uperos no son comediantes realmente, no cantan, no hacen cosas y la chingada. Y los stand-uperos en ese momento dijeron, no, es que nosotros, o sea, lo que tenemos, o sea, lo que hacemos tiene valor. Y se juntaron y se defendieron y se establecieron. Pero luego hay algunos de esa generación que dicen, ah, no, es que tú empezaste en TikTok. Ok. Y no se dan cuenta que están juzgando de la misma manera a los que están llegando por otro lado, como ellos los juzgaron los que estaban antes de ellos, güey. Entonces, ellos primero se brincan a los gatekeepers y luego se vuelven los gatekeepers. Y eso tampoco está chido, güey. Ajá. Porque lo que importa es que en el momento que estás en un show, seas efectivo y hagas reír. Como hayas llegado ahí, ya al final de cuentas vale madre, güey. O sea, si llegaste ahí porque literal fuiste a tocar la puerta y fuiste a montar las bocinas, o si llegaste ahí porque tienes seguidores en TikTok o tienes un podcast, el objetivo que tienes que lograr es el mismo. Sí. Que es hacer reír al público que está presente en ese momento. Sostener. Y sostener el show. Lo que va, o sea, lo que representas, ¿no? Sí, a lo mejor vas a desarrollar las herramientas de algún modo distinto a como las desarrolló otro comediante, pero si la gente no se ríe, pues vale madre si tienes un millón de seguidores en TikTok o tienes 10 años haciendo comedia y tuviste un mal show o tienes, o sea, la manera por la que llegas ahí va a cambiar siempre. A lo mejor en dos años sale otra plataforma nueva y ahí se vuelve popular gente y empieza a hacer shows y todo, pero las herramientas van a seguir, o sea, van a tener que llegar a lo mismo, van a tener que llegar a hacer reír a la gente usando las herramientas que tengan a su disposición y la manera en la que el público se entere y llegue al show, pues esa es la que va a cambiar. Sí, eso es en todo, no lo más en la comedia, ¿no? O sea, viendo la retrospectiva un poquito ya recarburando, pues, los medios en los que tú recibes información, pues, han facilitado mucho el entendimiento o a lo mejor la cuestión de tú en la escuela tener un mejor desarrollo, un mejor entendimiento de las cosas al tú tener que ir a buscar libros, ir a una biblioteca, pasarte horas ahí. Y eso, pues, tuvo un valor para la persona en su tiempo, pero ahorita tiene el mismo valor para la gente que busca en internet el dato, lo encuentra y aprende sobre ello. Sí, es como si hizo viral un set de una comediante gringa, una señora ya como de 60 años, quejándose de que las nuevas generaciones, es que las nuevas generaciones ya no saben hacer cosas, ya no saben escribir un cheque, ya no saben leer letra cursiva, ya no saben ese güey, o sea... Leerle letra cursiva. Ni escribirle letra cursiva, o sea, es verdad, no saben. Sí, sí. Pero, ¿qué chingados les va a servir? O sea, hubo un güey que le contestó el TikTok. Sí, señora, pero la gente de su edad no sabe usar una aplicación de banco para hacer transferencias. O sea, no sabe, o sea, no entendemos la cursiva, pero sí entendemos cómo poner un password en Netflix. O sea, sí, no lo entendemos porque no es algo que nos haga falta entender. Nosotros tenemos que entender con lo que nos toca lidiar en este mundo, en este contexto. Si te quieres juntar con tus amigos de otras generaciones a quejarte, pues órale, estúpido, güey. Pero nada más está consciente que el mundo ya no es como era antes y la gente que está ahorita se tiene que adaptar al contexto actual y la gente que viene después se va a tener que adaptar a ese contexto y eventualmente vas a estar ahí como el abuelo Simpson diciendo cambiaron la onda y ya no está en onda y te va a pasar a ti. Ajá. Y pues bueno, ya por ahí cerrando, una pieza de contenido que recomiendes a la audiencia, sea lo que sea, formato, el que sea. Una pieza de contenido que... Claramente estos dos episodios, estos dos especiales, ¿no? No, para nada, güey. Brendan Shaw es este... Si quieren cringe, sí, véanlos, pero si no, no. El especial de stand-up de Juan José Covarrubias de Suicidio Culposo. Ok. ¿Por qué en particular? Porque habla de... O sea, es humor negro muy bien hecho, muy bien aplicado y porque habla de temas de salud mental que suelen tomarse con tabú, pero siento que lo va a hacer de una manera bastante efectiva y es muy bueno ese show, me gustó mucho. Ok. Yo voy a recomendar el Chapel Show, ya se lo saben. Uf, un clásico. Un clásico, la neta lo he visto más de tres veces. Yo creo que es de las series, series si se puede decir así. O bueno, material en Netflix que yo he repetido más de una vez. Y la neta sigue vigente, güey. Es que es una mamada, o sea, ¿cómo es posible, güey? Sigue... No hay una pieza de comedia que me haya hecho reír más hasta la fecha que el supremacista blanco que es negro, güey. No mames, ese pinche sketch, güey, lo amo. El Whiteface. Es increíble, güey. El Whiteface, el Yoda también me da mucha risa cuando descubren los extraterrestres. Este, Tyrone. Tyrone Biggins, claro. Sí, Average Biatch, o sea, hay cultura ahí. Es increíble. Es increíble. Pero bueno, este fue el podcast que ya existe. O no. O no. No te podemos seguir, Eduardo Espinoza, que toda la gente ya sabe, o sea, vienen más por ti que por mí. En todas las redes, este, me pueden seguir. Ahí sí no subo cosas, ya saben por qué. Ningún Eduardo. Ajá, igual puedes patrocinar, bueno, no patrocinar, sino mencionar las fechas que tienes presentes. Este episodio sale el sábado. Voy a estar el 15, no, el 16 de agosto en Culecán. El 17 de agosto en Mazatlán. El 25 de agosto vamos a estar aquí en Chihuahua con los hijos de Mothman. Y el 26 en Ciudad Juárez, cerrando la gira. Y hay más fechas en el lado gringo, si están por allá. Todas las fechas están en leyendaslegendarias.com o en ningunoeduardo.com. Excelente. Nos vemos la siguiente semana si todo sale bien. Ha sido un gusto platicar contigo, la neta. Mucho gusto conocerte, sobre todo también. No, chido, Daniel. Gracias. Sí, pues denle amor al episodio, denle amor a Lolo en sus redes y a mí también, por favor. Bye.